Continuamos aquí en Contrapunto y vamos a entrar en temas internacionales, les decíamos hoy en el comienzo, Colombia seguramente dio una sorpresa a muchos, incluso a quienes en las encuestas daban por seguro que la gente, que los colombianos iban a votar el sí en favor de un acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno, sin embargo la gente dijo no por un muy estrecho margen, estamos con Sergio Abreu, ex canciller de la república, que ha seguido de cerca el tema para saber qué es lo que pasó en Colombia, gracias por venir. No, un gusto y un saludo a toda la teleudiencia, lo de Colombia es una manifestación más de lo que es la expresión de la gente cuando no tiene las cosas claras. Como Colombia no se puede tener las cosas claras con 52 años de guerra. Pero claro, con 200.000 muertos, 25.000 desaparecidos, 25.000, 22.000 o 23.000 secuestrados. Cuando la gente tiene ese tipo de sensación de que en realidad es una guerrilla que se levantó contra el último plebiscito que fue en 1957, después de Rojas Pinilla, donde se determinó por consulta popular que alternaran el gobierno conservadores y liberales. Eso dio motivo, bueno, obviamente a todo lo que son las décadas del 60, las guerrillas, las revoluciones, que se fueron extendiendo de tal forma que perdieron hasta el sentido político e ideológico y se mezclaron con lo que hoy es el narcotráfico, el financiamiento. Y esos paramilitares también entraron un poco en el circuito de la ilegalidad que es siempre un límite que cuando se pasa no se sabe cuándo se vuelve. Entonces no solo era una manera de enfrentarse sino hasta un modo de vida. Y cuando el tema era, bueno, quién extermina al otro, los derechos humanos no existían. Esta famosa matanza que hubo hace 20 años, no hace mucho, que fue lo único que reconocieron aquella fiesta que estaban recolectando para las escuelas y mataron a 34 porque la guerrilla estaba buscando a quienes de alguna forma se habían desentendido. Este clima, muy difícil de arreglar, pero también es muy difícil de contemplar en una negociación cuando los secuestrados aún mantienen, se mantienen. Eso está bueno que aclares a la gente. O sea, en Colombia siguen existiendo secuestrados y con secuestrados se hizo un acuerdo de paz. Y no hay un tema claro, entre otras cosas, porque hay incluso otra guerrilla que secuestró hace poco una periodista, muy importante, que no entró en el acuerdo y que solo declaró que iba a tener un cese unilateral en materia de enfrentamiento. Entonces ese tema de inseguridad y de falta de explicación concreta sobre esos aspectos creó una división política muy fuerte, donde se votó con mayor intensidad a favor de los lugares que más habrían sufrido. Eso no deja de ser un síntoma, un signo, que uno diría, ¿no deberían resolver estos temas quienes más han sufrido? Claro, claro. Pero lo que pasa es que es por zona el tema. Pero además es porque hay distintas zonas de concentración, o 24 puntos que se han distribuido, donde se concedió a la guerrilla que fuera trasladada en otros temas, sino que se concentraran precisamente en los lugares donde estaban para empezar a desarmarse con plazos que van de tres, seis meses. Es un tema de difícil implementación, donde además... Si tuvieras que decirle a la gente que nos está mirando, ¿cuáles son los puntos básicos que tenía este acuerdo que acaba de ser rechazado? Fueron 50,24%, para que vean ustedes lo que es la diferencia, 50,24% votó por el no al acuerdo de la paz y 49,75 votó a favor de sí. Exacto. Agregándole que votó solo el 34% de los habilitados. Claro, prácticamente 7 de cada 10 personas no fueron a votar. Exactamente. Y la mayoría trató de no involucrar... Entre otras cosas porque no entendían muy bien de qué se trataba. Una complejidad porque había tribunales provisorios que iban a procesar o tratar de poner bajo la justicia aquellos crímenes que fueran de lesa humanidad, pero que también estaban acompañados de una amnistía muy importante. Y entonces la reacción era, bueno, ¿cómo vamos a amnistiar? Estoy tratando de escribir objetivamente. ¿Cómo vamos a amnistiar a quienes han violado los derechos humanos en forma sistemática durante tantos años? La verdad y la justicia. ¿Es parcial? ¿Es para algunos y no es para otros? Entonces, cuando la población empieza a sentir eso, dice, pero resulta que... ¿Quién es que tiene más razón? ¿Las instituciones, que son las que de alguna forma defienden el Estado? ¿O las concesiones que se le hacen a una guerrilla que no tenía otra justificación que simplemente enfrentarse al poder por medio de la violencia? Sergio, seguramente un acuerdo de estas características tiene que ver también con el peso de los que negocian. ¿Las FARC qué son hoy? Porque uno puede decir, bueno, son un riesgo latente, tienen dominado parte del país, mejor el acuerdo de PASA que siga corriendo sangre. ¿Eso cómo...? Las FARC están en un sentido de retiro, entre otras cosas, porque obviamente ya no tiene mucho sentido seguir en este tipo de enfrentamiento de guerrilla o de sustitución de poder en base a las ideas. Lo que hay acá es una gran sociedad entre el narcotráfico y la ilegalidad, sea de paramilitares, sea de guerrilleros. Entonces lo que se iba transformando y se está transformando muchos países en el norte en narcoestados, que son precisamente los grandes peligros que tiene la seguridad internacional. Entonces la explicación para el colombiano era le vamos a dar un porcentaje ajustado a la participación en los escaños legislativos, era un 10%. O sea, las FARC pasaban a ser un grupo político con representantes en el Congreso. Exacto, iba a haber distribución de tierras y una serie de elementos que iba a facilitar su inclusión social, pero por otro lado, en forma contraria a lo que es la representación proporcional, por decirlo así, bueno, ustedes tienen por lo menos el 10% de la representación parlamentaria. El tema de la amnistía no estaba muy claro, por supuesto, en el tema del alcance. Se decía que algunos comandantes referentes iban a ser juzgados. Exacto, algunos iban a ser juzgados, pero hay que ver en qué condiciones, si eran tribunales provisionales, no directamente de la justicia ordinaria, sino tribunales especialmente constituidos para eso. Entonces, claro, es un acuerdo de 297 páginas. Incluso la propia opción que se le da para decir el sí era de una frase muy extensa que no tenía una claridad suficiente. Entonces, en general, en esa duda, el colombiano que directa o indirectamente decía yo no quiero más violencia, no quiero... Lo que quería asegurar es que los pasos que se dieran pudieran tener una paz duradera y un cumplimiento estricto por parte de los que se desmantelaban en el ámbito de la guerra. Por decir, alguien dijo, los colombianos no le dijeron no a la paz. No. Los colombianos le dijeron no a un acuerdo que no le cerraba por ningún lado. Exactamente. A la paz la tienen que negociar de todas maneras y más ahora. Y yo diría que más ahora a partir de hoy. Porque Timochenko dijo ayer que seguía afiliado a la paz, como lo dijo el presidente Santos. Ahora, hay otras condiciones. Esas condiciones son los que de alguna forma han interpuesto su voto negativo. El caso de Uribe o el caso de Pastrana. Nosotros no olvidemos que Pastrana como presidente tuvo una enorme diferencia con Uribe porque él quiso poner en práctica un proceso de paz que fracasó. Y después de ese fracaso se incorporó al no. Y del otro lado teníamos al expresidente Gavilla que es el presidente de la campaña más el presidente Santos que fue ministro de defensa de Uribe. ¿Qué quería Santos, Sergio? Ahora estamos viéndolo allí en imágenes. ¿Pasar a la historia? Y lógicamente, y es lógico que pueda querer pasar dando un paso de esta naturaleza. Pero también invertir todo esto en un escenario internacional donde participa el secretario general de las Naciones Unidas, presidentes, líderes mundiales. Se hace toda la negociación en La Habana que desde el punto de vista de la democracia no es el principal punto de referencia pero que todo eso se tolera en el sentido de que la paz... ¿Se toleró demasiada cosa para hacer el acuerdo? Bueno, eso es lo que Uribe y sobre todo Pastrana han sostenido en estos tiempos que también es cierto que este tipo de negociación son insatisfacciones compartidas pero no es tampoco aquello de que bueno, todo lo que luchamos ahora lo entregamos en función de una legalización que termina siendo hasta de representación parlamentaria y con secuestrados todavía en manos de la guerrilla. Son 25.000 los secuestrados aproximadamente en la historia quizás sean menos ahora muchos de ellos deben estar muertos o muchos no deben estar pero los secuestrados casi no son ni siquiera por razones políticas. Es la única guerra que queda en América o que daba en América Latina esto daba un empujón como para decir bueno, un continente libre de guerra un continente en paz era este... Pero es importantísimo ese tema porque además ya no da para enfrentamiento de esta naturaleza pero hay que tener en cuenta más la característica de cada uno de los países cuando uno ve Colombia que es uno de los países más ricos de América que tiene costa pacífica Caribe andino y amazónico con una estructura productiva de primer nivel y con dificultades precisamente por el tema de la paz y con fuerzas armadas desarrolladas con un enorme plan y una asistencia de 5.000 millones de dólares que fue lo que vio Estados Unidos es decir son cosas que se tienen que manejar difícilmente con una solución clara pero el resultado lo que demuestra es que el 50% de los que votaron o del país está para un lado y el otro 50% está para el otro el país no digamos de un 37% que votó se dividieron mitad y mitad ¿qué piensa el otro 63% el otro dos tercios de Colombia? nadie lo sabe nadie lo sabe pero ese resultado de 50 y 50 también se está dando en casi todos los países esa división entre uno lo mira por ejemplo en Perú las elecciones del balotaje que ganó Kuczynski yo estuve jefe de misión de la OEA de la misión de la OEA con un despliegue muy importante en 16 millones de votantes ganó por 39.000 votos en la segunda vuelta es decir que hay como una especie de independencia del electorado que no está muy de acuerdo con que los políticos realicen este tipo de entendimiento sin consultar primero o sin encontrar una salida que los haga sentir como que son también dueños del destino porque enfrentarse a un escenario como el de las Naciones Unidas con firmas desplegadas y después el resultado sea negativo aunque sea por pocos votos nos quedan unos minutitos nada más y me gustaría preguntarte qué va a pasar con Santos se jugó todas las cartas a esto quedó mal parado ahora cómo se sigue yo creo que aquí no hay lugar a revanchas en forma puntual porque ya ya estuve escuchando que pedían la renuncia no el presidente Santos es el presidente de gobierno elegítimamente lo que tiene que hacer un esfuerzo ahora es que tratar de encontrar algunos temas que sean los que viabilicen la paz porque la paz es el único objetivo que tienen que encontrar ahora esa paz ahora va a tener determinados condicionamientos de gente que va a decir miren ahora yo tengo algo que decir pero que no sea de tal naturaleza como para que se rompa ese proceso y nosotros si no nos damos este el lujo de tener un continente en paz vamos a tener una división política que cada día va creando la intolerancia que es al final lo que alimenta la violencia de una forma u otra y yo creo que Colombia necesita ahora otra etapa de paz y Santos lo ha declarado lo ha declarado también la guerrilla y seguramente lo va a declarar Uribe en entendimientos en negociaciones políticas que tienen también que limar los temas personales porque se jugó mucho en estos aspectos y la política a veces tiene antepone a veces personalidades a los objetivos finales que son los entendimientos nos queda un solo minuto hubo elecciones en Brasil por estas horas y también impacta un poco ver los resultados y los resultados cuando uno ve que el partido de los trabajadores pierde de las 5 gobernaciones que tiene 4 y pierde nada menos que San Pablo con un porcentaje muy importante empieza a ver que también la población más allá de las ideologías comienza a tener autonomía para sancionar y en general es no a uno sino a todos y en este caso al partido de los trabajadores que con su gobernador la pierde en San Pablo nada menos pero con un porcentaje muy importante entonces este replanteo lo que a mí me hace reflexionar incluso acá en el Uruguay en todos estos temas como la independencia del electorado comienzan a sancionar conductas de un lado y del otro a todos o los que son más corruptos o los que tienen conductas inadecuadas o lo que a veces se dice los políticos tradicionales o la tradición política es una señal para todo el sistema político para todo el sistema político porque en realidad lo que existe hoy es claro es que la gente dice yo no quiero dejar de vivir en libertad pero por más que vote estos señores o estas señoras a mí no me representan el tema cuando nadie representa cuando nadie representa es que decía Fernando Enrique Cardoso cuando vino en 30 partidos sí muy bien no son nada gracias por haber venido un gusto nosotros hacemos una pausa aquí en contrapunto después vamos a recibir al intendente de Canerón ya regresamos chau 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 Gracias por ver el video